Al primer encuentro me entregó los ojos Me sobrecogió resumando tenuda y cerrojo Y bebí sus cejas, calé sus pupilas Como quien espera, como quien aspira Al primer encuentro ya Me entregó las manos Y me desarmó combinando Tivieza y amparo Me dejó sus huellas Presumió su tacto Como quien alienta Como quien atarajo Tal vez no me quería Presintió celosa Mi melancolía Me utilizaba Para reponer sus ansias perdidas Me engatusaba Me perseguía Me despertaba Un poco de amor Y partía Al segundo encuentro Me entregó los labios Y me conquistó Destinando Pasión Y entusiasmo Cabalgué su boca Remonte Sus dientes Como quien aborda Como quien pretende Al segundo encuentro Ya Me entregó su cuerpo Y se desató Convertida En lujuria Y deseo La instalé En mis poros Devoré Devoré Su acento Como a quien acojo Como a quien acerco Pero no me quería A aquel tío Angustiada Mi melancolía Me utilizaba Para reponer Sus ansias perdidas Me ilusionaba Me ilusionaba Me convencía Me demostraba Un poco de amor Y partía Al tercer encuentro Le entregué Mis sueños Y se descubrió Demostrándose Agena Agena Y sin dueño Le noté pereza De sazón Descana Como quien temiera Como quien dudara Al tercer encuentro Ya Le entregué Mi vida Y desapareció Como una ave Cansada Tu herida Me dolió Me dolió Tan falsa Me dolió Tan fría Como quien Como quien Tramaba Como quien Mentía Es que no Me quería O un estado Turbada Mi melancolía Me utilizaba Para reponer Sus ansias perdidas Me lastimaba Me deshacía Me deshacía Me deshacía Me regalaba Un poco de amor Y partía Y partía Gracias por ver el video.